Sobre la libertad y los derechos inexistentes. Vamos a comenzar con algo. Tu libertad termina en el momento en que empieza la libertad del otro. Sobre el caso del gran Djokovic. Sí, indudablemente un atleta formidable, a quien muchos admiramos, incluyéndome, me parece una persona con una gran cantidad de virtudes, un talento incuestionable. Pero vamos a partir de varias cosas. Primero, ¿en qué se funda el derecho? El derecho, si realmente eres una persona sensata e instruida, sabrás que es algo completamente inventado. No existe como tal el derecho. Es un convenio que hemos estado de acuerdo los seres humanos para llevar a cabo, porque buscamos vivir en una sociedad que sea civilizada y que realmente, idealmente, exista la justicia. Pero el derecho en el cual nos basamos los países occidentales en realidad fue inventado por los romanos. No es algo que exista como tal. No está en la naturaleza. Ahora, se ha hecho un escándalo brutal alrededor del tema de las vacunas, especialmente porque este buen hombre, definitivamente, pues, desde su ignorancia y desde el muy mal aconsejado, pues, esquema que tiene por parte de sus managers y no sé qué otras personas que influyan en él, pues, ha decidido no vacunarse. Y Australia está en todo su derecho, a pesar de que sea algo inventado, pues, de negarle la visa, porque es una exigencia reglamentaria. Ahora, ¿qué hay con otras vacunas? Ahora, como está tan de moda el tema del COVID, entonces, todos nos preocupamos, angustiamos y reclamamos porque se niega una visa por esta vacuna. Pero, en realidad, esto no es nada nuevo. Existen, desde hace muchos años, ya exigencias respecto a esquemas de vacunación muy particulares en distintos países, lo cual, si tuvieras tú la curiosidad, podrías ver cómo hay incluso exigencias de vacunas que son muchísimo más peligrosas que la famosa vacuna anti-COVID, como la de la fiebre amarilla, si tú vas a estar determinado tiempo en determinados países. Y no solamente la fiebre amarilla, hay una gran cantidad, de hecho, podemos ver, una gran cantidad de exigencias de vacunas, de necesidades de vacunas o de recomendaciones que prácticamente nadie conoce. Sígueme y comparte. Pues porque no nos gusta leer y no nos gusta profundizar, simplemente nos dejamos llevar por las modas y la farándula. Mucho cuidado con eso.